Con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeros diputados, diputadas. Me permito tomar la palabra en este tema de tanta relevancia como legisladora, sí, pero también como isleña y como una persona que conoce en propia piel las circunstancias de la vida insular a fin de apoyar el exhorto presentado por mi amiga, la diputada Cristina Torres. Haciendo un poquito de memoria, el año pasado, en noviembre, recibimos aquí a representantes de la Coparmex de Cozumel, que son integrantes del Consejo para el Desarrollo Insular Estatal. Todo esto con el fin de poder encontrar estrategias para continuar los trabajos de este mismo Consejo y realizar los esfuerzos en materia de competencia económica para nuestras islas de Holbox, Isla Mujeres y Cozumel. Debemos de ser claros que sin el apoyo de la Federación y sin la existencia de un cuerpo normativo claro que reconozca desde la Constitución General de la República que las islas y los habitantes de estas mismas enfrentan condiciones de desventaja con respecto a los pobladores del resto del país. Es necesario, por ello, tomar medidas específicas a favor de estas regiones para un desarrollo equitativo. Por tal motivo, este espacio es para apoyar este tema y que se escuchen las voces de los habitantes de Quintana Roo y de este Congreso Estatal en el país. Estoy segura que es una visión conjunta, social, municipal, estatal y con la visión de la Federación crearemos el marco jurídico indispensable para un verdadero desarrollo de nuestros territorios insulares. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.